Pero también la parte ideológica, ¿cómo que la gratuidad? ¿Cómo que ya no se va a cobrar? Hay resistencias a eso. Y nosotros tenemos que cumplir con la Constitución y con las leyes. Y no se van a cobrar los medicamentos, y van a haber medicamentos. Ni atención médica ni medicamentos. Ese es el plan, ese es el plan, y va a funcionar. Entonces, ¿es el director del hospital o de estos dos hospitales quienes no solicitan los medicamentos o quienes no les hacen entrega de las medicinas? A propósito, ¿están ustedes sugiriendo que esto esté ocurriendo? Sí, esa es una hipótesis, de que ellos están causando descontrol por los contratos que tienen con la empresa PISA, que era la que abastecía y resulta que no tienen los medicamentos, y quieren ellos seguir teniendo el control del abasto de este tipo de medicamentos. Por eso, la Secretaría de Función Pública va a abrir una investigación. ¿Contra quiénes serían en concreto? Contra los directores. ¿De qué hospitales? ¿De este hospital? ¿De los cuatro que se niegan a la gratuidad? No, básicamente el infantil. También quiero aquí decir, porque acaba de mencionar el doctor, que los padres crean una manifestación del presidente sobre la garantía de abasto. La expreso ahora, en este momento. El presidente de México se compromete a que no le falten los medicamentos a los niños. Y todo el gobierno está atendiendo este problema y dando respuesta a la demanda de los niños y de sus padres. ¿Sería removido de su cargo el director del hospital? Tenemos que verlo porque hay un mecanismo, pero de una especie de junta de gobierno que vienen de tiempo atrás, en donde hay una especie de acuerdo y tienen como un autogobierno y estamos buscando la forma de resolver este asunto. No queremos que se actúe de manera ilegal, de conformidad con la ley. Por eso va a hacer la investigación la Secretaría de la Función Pública.